La noche se descontrola, ¿no? Nosotros vinimos a hacer lo que sabíamos hacer. Dijimos que veníamos a partir desde su madre. Y así es. Cuando la Hardcore Club se para en un lugar, pone en desorden. ¿Qué es eso? ¿Aguanta nada o qué? Son sus consentidos que saquen los campeonatos, pero todavía no queremos buscar la producción. ¿No es de abril de regreso una vez en la Guadalajara? Aquí no vemos nada de ahí, muchachitos. Vídense de eso. Que se ponen en la cintura. Que ni siquiera saben cómo se llaman campeonatos. Ustedes no se los merecen. ¿Qué les esperan a los luchadores de la Tonateca? Es no hay para Abaddon. Ya saben, lo mismo que esto. Así es que prepárense. Porque esto es una pequeña parte de lo que vinimos a hacer a Guadalajara. Oye, vemos que también tienen giras aquí en la Jalisco, en diferentes arenas de aquí en Guadalajara, ¿no? Así es, así es. Vinimos por primera vez la Hardcore Club a Guadalajara. Y vinimos a quedarnos. Así es, que prepárense para esto. Como les dije, es una pequeña pulgadita de lo que viene. Muchísimas gracias a otras palabras. Bienvenido a Guadalajara. A huevo pura, Pitchy Hardcore Club.